Miren, Durango, las hospitalizaciones por meningitis han disminuido, pero siguen pacientes ambulatorios para que les suministren medicamentos. Sin embargo, también hay casos que deben quedarse días al presentar síntomas. David Payán fue nombrado por Esteban Villegas, gobernador de Durango, como el enlace con las familias y las víctimas de meningitis con la actual administración estatal. Y sostuvo que las hospitalizaciones han bajado de manera sustancial, pero siguen pacientes ambulatorios para que se les suministre el medicamento. Aunque también hay casos que deben quedarse algunos días al presentar síntomas. En la actualidad, pues las hospitalizaciones han venido a menos, se han reducido de manera muy importante. Sin embargo, sigue habiendo pacientes ambulatorios que siguen visitando los nosocomios para efecto de que les estén suministrando su tratamiento, su medicamento. Y algunos otros que han venido y que se tienen que quedar algunos días por algunos síntomas que estén marcados. Entonces, la crisis quizás, aun cuando se estabilizó ya mucho. Sostuvo que son aproximadamente 770 personas de un universo de 1800 que tuvieron intervenciones en los cuatro hospitales, donde se dieron los casos y que ya se realizaron los protocolos. Son aproximadamente 770 los que ya han venido a protocolizarse. No recuerdo el número exacto, son 768 por ahí, pero no pasan de 800. Son los que han venido a protocolizarse. Y nosotros hemos estado siendo muy insistentes, sobre todo, en los grupos que pudieran estar, de acuerdo a la cronología de la operación que se hicieron, pudieran estar en mayor riesgo. Entonces, hemos estado insistentes con ellos. De hecho, derivado de esa insistencia fue que se detectó el caso número 80. Indicó que los 71 huérfanos de las víctimas de meningitis, en su mayoría, se encuentran en los 68 que cumplen con las edades para los programas federales de becas. Y tres de ellos quedan fuera por estar fuera de los parámetros. De los 71 hijos que están en orfandad materna, prácticamente están registrados 69, 68 de ellos que cumplen con la edad que marca este programa. Y tres de ellos ya están muy en el rango de la edad donde ya no pueden entrar en estos programas. Pero de estos niños y adolescentes que están en orfandad, prácticamente están registrados la gran mayoría desde diciembre. Y los que por la cuestión del tiempo se registraron últimamente en febrero, que fue de los últimos fallecimientos que recientemente tuvimos. Pues esos niños prácticamente van a tener el acceso a su apoyo en el bimestre que comprende marzo y abril. O sea, les llegaré a ellos para mayo.